Es la garantía musical de Wilson Producciones Recorriendo costas, sierra y selva Con la única heredera de la jarana Lourdes Sacramento Así como lo escuchas, Lourdes Sacramento Mi tierra linda se llama Molino Es mi tierra de un día nacido Cero, pirulo, punto elevado Es el guardián de mi tierra linda Es el guardián de mi tierra linda Por más lejos que yo me encuentre Mi tierra linda no puedo olvidarla Es mi Molino de muchas andanzas Mi juventud, donde he pasado Mi juventud, donde he pasado Con esta hermosa canción Saludamos a nuestra tierra linda Molinos para todos mis hermanos Que nacieron y crecieron Que nunca olvidan nuestra tierra Molinos, aquí te canta la paña quinta de oro Molino lindo, pueblo adorado Eres la funda de linda Eres la funda de lindas mujeres Allí se baila y también se goza Primer de mayo, fiesta memorable Primer de mayo, fiesta memorable Banda orquestas van a traer En su fiesta tradicional Todos toditos hay que bailar Porque la fiesta se va a acabar Banda orquestas van a traer En su fiesta tradicional Todos toditos hay que bailar Porque la fiesta se va a acabar En Cajamarca Para los chalancitos Octavio Rodríguez y Aino Guamán Su tierra linda San Jonte Corralpamba ¡Qué bonito! ¡Que siga la fiesta! Mi lindo molino Tierra donde nací Tú eres la cuna De lindas pañalitas Mi lindo molino Tierra donde nací Tú eres la cuna De lindas pañalitas En Huánuco Raúl Oviedo Radio Miraflores FM Pachitea Arriba Molinos Pachitea Oroya Guarichanga Manzana ¡Jalací! Mis hermanos de Chaglia Humari Inquiray Todos bailando Cintura Cadera Cintura Cadera Así 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 Bien Estar Música 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 Música